Seguimos tomando el algo y hay un tema que ha tomado mucha popularidad en el siglo XXI y es el estrés, Alejo. ¿Ha sufrido de estrés alguna vez? En muchas ocasiones, pero ¿sabes qué me pasó alguna vez? El año pasado yo tenía que entregar el libro, mi tercer libro, a la editorial y tenía como 15 días para terminar. No lleva ni la mitad, entonces me tocó trabajar hasta tarde, madrugar mucho, pero yo me sentía tranquilo, pero empecé a enfermar. Entonces llamé al médico y el médico me dijo, hermano, eso es estrés, es que el estrés no es que usted esté así, usted puede estar por fuera tranquilo, pero su cuerpo está somatizando algo. Y yo ahí entendí muchos de mis males, que tengo una conferencia o algo y yo estoy tranquilo, pero me da daño de estómago, me da dolor de cabeza y es que el cuerpo se estresa y yo no sabía. Claro, Alejo, y como lo decías, el estrés da muchos síntomas, como los síntomas gastrointestinales que te daban a ti, a algunas personas se les cae el pelo, ese no es tu caso. No, a mí se me cayó el pelo, obviamente, se ve un bullying aquí tremendo, pero a mí se me cayó el pelo, a mí no se me cayó el pelo, eso es lo primero que quiero aclarar. A mí no se me cayó el pelo, a mí me dejó de crecer el pelo, yo empecé con las entraditas así, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y ya cuando me vi por aquí como muy delentejado, hasta ahí llegué. Tomaste la mejor decisión. Pero no, como mucha gente que me parece muy tremendo, que se pasen el cepillo y es ese pelero acá, no, a mí no me pasó eso. Alejo, pero te ves muy bien calvo, de verdad. Muchísimas gracias, muchas gracias, mi celular es el 3176. Y si ustedes alguna vez han sufrido estrés y se les está cayendo el pelo, vamos a hablar de cómo cuidarlo, porque esto pasa, ¿cierto, Noreli? Pasa mucho. ¿Te pasó? Contanos un poco de la historia de tu emprendimiento, porque a raíz del estrés pudiste tener una nueva empresa, un emprendimiento. ¿Por qué te estresabas, querida? ¿Qué te pasó? No, lo que pasa es que, a ver, nosotras las mujeres tenemos un sistema hormonal muy especial, tan especial que los hombres jamás lo entenderían. Sí, completamente, nunca entenderemos. Exacto, nunca lo entenderían. ¿Qué pasa? Tuve una época de estrés muy alta por trabajo, porque tenía a mi hijo lejos, pues mi hijo es deportista de alto rendimiento, entonces yo como mamá no poderlo ver, no poder estar con él, trabajo, estudio, universidad, pues fueron muchas cosas. Y sí, lo que tú decías, ahorita el cuerpo empieza a somatizar, y a todos nos somatiza de una manera distinta, ¿sí? Sí, por ejemplo, yo tuve un problema hormonal tan fuerte que tuve sobrepeso y obesidad, tuve cortisol alto y tuve dos tipos de alopecia, el fluviotelógeno y alopecia frontal. ¿Pero cómo son esas dos alopecias? Porque yo debería saber del tema de alopecias, pero no sé nada. No, hay muchos tipos de alopecia, existen genéticos, por medicamentos, por patologías, y en este caso los míos fueron por estrés. Ok. Los míos fueron, los dos tipos de alopecia que tuve fue por estrés. Que se te caía el cabello así, o sea, te peinabas, te bañabas, y... Sí, de hecho yo tengo una anatomía capilar donde toda mi familia, todo, desde mis papás hasta mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, normalmente tenemos frente amplia. Eso es típico de mi familia. Ok. Y adicionalmente tenemos cabello delgado, pero ¿quién dijo que si usted tiene una frente amplia o un cabello delgado le tiene que caer el manojo, no? Sí, eso no es normal. No es normal. Es normal que a uno se le caiga el pelo porque por naturaleza todos mudamos de pelo todos los días, pero cuando tú ya te coges el pelo, porque a mí me pasó en el posparto, no era por estrés, sino por un tema hormonal, yo me peinaba, me lavaba el pelo, cuando salía de la ducha me hacía así y me quedaban los mechones en la mano. No esto, aquí se me acabó de caer, dos pelitos, es normal, pero de verdad yo sentía que me iba a quedar calva. Y también me he dado cuenta que el tema del pelo no solo nos preocupa a las mujeres, a los hombres también, yo molesto mucho a Alejo, pero es con cariño, es con amor, pero a los hombres les preocupa mucho el tema de su pelo. No, pues yo te voy a decir, en mi familia todos los hermanos de mi mamá son iguales a mí, es decir, todos son barbados y calvos. Yo lo acepté feliz, pero pues muchos de mis primos les dio durísimo y son con su gorra y no se la quitan, y obviamente, pero yo sí siento que en la mujer es el más complicado, el cabello hace parte de la fisonomía. De nuestra carta de presentación. Claro, 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 por eso es tan difícil cuando comienza a caer. Mucho, es muy difícil. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando empecé todo ese tema? No, 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 lo primero que yo hice fue consultar al médico, fue lo primero, consultar al médico, estuve en tratamiento con un endocrino que lo amo, lo adoro, es un gran profesional, me ayudó muchísimo. Luego pasé a un tratamiento con una dermatóloga, una profesional extraordinaria para analizar los folículos pilosos. Comencé a trabajar de adentro hacia afuera Empecé a trabajar desde mi interior A través de todos estos tratamientos que me hicieron Tuve una miomatosis severa Que también me afectaba muchísimo para la caída del cabello Bueno, me hice todos mis chequeos médicos, tratamientos médicos Pero adicionalmente, dentro de todo ese trabajo Y tratamientos que mis médicos me recomendaron Hubo una parte de unos tratamientos naturales que me recomendaron Como yo tengo un emprendimiento muy bonito Decidí mejor desarrollar, hacer desarrollar tratamientos naturales Que me ayudaran a sostener lo que el médico me había hecho A que me crecieran más pelitos A que se me fortalecieran los folículos pilosos Y eran naturales Norelli, ¿cuál es la fórmula mágica? Realmente no hay una fórmula mágica Yo puedo lograr muchas cosas, sí Y solo si comienzas desde ti O sea, lo primero antes de cualquier cosa química o natural Es el trabajo interior, el aceptarme, qué sé yo Sí, porque por ejemplo Dentro de lo que yo tuve Todas esas patologías Porque yo tuve una obesidad Yo me miraba al espejo Y obviamente no me gustaba ni cómo me quedaba la ropa Porque usaba ropa muy ancha Entonces no me sentía bien con mi cuerpo Entonces empecé a aceptarme Cuando tomé la decisión de empezar a aceptarme Mi hijo, por ejemplo, me decía Mamá, eres la mujer más hermosa del planeta Meditar en la cabina de mi corazón ¿Cierto? Sí, yo siempre voy a mamá Entonces yo decía Pues si mi hijo valora tanto eso ¿Por qué no voy a valorarme yo misma? ¿Cierto? Y comencé a hacer un trabajo interno muy fuerte De a veces querer tirar la toalla De no querer leer De no querer ir al gimnasio O sea, fue un trabajo bastante extenuante Pero por fortuna logré superarlo con el tiempo Porque no fue de un día para otro Fueron años que estuve trabajando en mí misma En mi cuerpo, en mi ser, en mi alma, en mi espíritu Y a través de toda esta experiencia Fue donde tomé el camino de un emprendimiento Y allí fue donde hice desarrollar unos tratamientos muy especiales Que empiezan a trabajar desde adentro hacia afuera Para la caída del derecho Y así nació Ayaka ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es Ayaka? Ayaka es un término japonés Que significa flor de colores Flor de colores Flor de colores En Ayaka cabemos todas y todos Muy bien Todas y todos Flor de colores Y bueno, pero entonces usted contrató ahí a un científico Una persona que sabía de Porque uno no se siente Y ve, voy a crear un producto natural Voy a mezclar esta herramienta Ah, sí, es romero con miel Con este La sabía con esto No, no, no No, la naturaleza nos brinda cosas maravillosas, espectaculares Y yo soy amante de cuidar la naturaleza Mucho Porque nos ofrece todo Absolutamente todo De la madre naturaleza obtenemos todo lo que necesitamos Perfecto Y claro, yo me acerqué a personas expertas en el tema Pues yo soy profesional en marketing Pero yo no soy profesional en desarrollo de producto Entonces, lógicamente Yo comencé a buscar personas expertas en desarrollo de producto En formulación En ingredientes Porque no es lo mismo yo mezclar esta rama con esta rama Este ingrediente con este ingrediente No, no A través de estudios de mercado Pues también identificamos como las necesidades que había en el mercado Y nos dimos cuenta que casos como el mío Muchísimos Hay muchos O sea, el problema era la caída del cabello por X o por Y o Z ¿Y cuáles son esos ingredientes que te funcionaron? Ay, bueno, los ingredientes es empezar a ser más feliz Yo misma Quererme más Estar más tranquila Pero entonces, ¿la felicidad está en el tarrito o qué? O esto ya es un complemento Esto es un complemento Ah, bueno Esto es un complemento Son productos maravillosos, espectaculares Puedo dar fe de ellos Porque es mi marca Y pues yo no voy a hablar otra cosa distinta de mi marca O sea, yo hablo lo que he vivido con ella Y que desde mi experiencia, yo te puedo decir, funciona Tú me decías ahorita que hay diferentes tipos de alopecia O sea, que hay diferentes tipos de productos para diferentes tipos de alopecia entonces Sí, claro, hay muchos tratamientos para la alopecia Pero me refiero a los tóyos en este caso Entonces, en este caso, tiene unos ingredientes específicos que sirven para cualquier tipo de alopecia Ah, ya Ojo, que hay unas alopecias que definitivamente el polículo piloso se te cierra y ya no te crece más cabellito Como mi caso, o sea, yo me puedo embadurnar Se puede embadurnar Yo me puedo bañar en esto y a mí ya no, ya eso está curado No le va a crecer más cabello, pero sí le va a mantener nutrido el polículo piloso Ah, bueno, que también es importante Porque hay una cosa importante y es que en el cuero cabelludo hay enfermedades Sí, sí Hay muchas enfermedades, hongos, seborreas, células muertas Entonces, el producto te va a ayudar para limpiar también tu cuero cabelludo así no tengas cabello Norelli, pero te preguntaba sobre los ingredientes Porque en mi familia hay una creencia y es que el romero nos funciona para que el pelo crezca más Y de hecho, hacemos como un menjurje en la casa Se pone a cocinar un poquito de romero con un poquito de manzanilla Lo ponemos en un tarrito como en un splash y no lo ponemos en el cuero cabelludo por las noches Sí, está bien y es correcto, el romero funciona así Y tus productos, ¿qué ingredientes tienen? Mis productos tienen Nosotros trabajamos primero desde adentro con un colágeno Es un colágeno que contiene aminoácidos, no tiene maltodestrina Significa que te lo puedes tomar tranquilamente, no te vas a engordar, no te vas a subir de peso Porque hay que empezar a trabajar el interior, los órganos Luego tenemos un champú cuidado intensivo que tiene una fragancia espectacular, súper rica Entonces vamos a trabajar lo olfativo que es muy importante Y tiene ingredientes como por ejemplo el trichogén El trichogén es un ingrediente botánico que tiene estudios científicos Donde determina qué sirve para desacelerar la caída del cabello Entonces funciona perfecto Entre otros ingredientes como yema de huevo, ortiga ¿Qué es ortiga? Muchos ingredientes Ortiga es una ramita Ay, no la conozco Claro, a uno le pegaban con eso Ah, sí, con la verbena Ah, con la verbena Bueno, porque de hecho la verbena también se utiliza en la botánica y en la cosmética A usted nunca le pegaron, supongo que a usted nunca le pegaban con verbena No, a mí nunca, ni con correa ni con chanfla A mí sí me dieron con verbena y eso a uno le pegan y eso le queda uno picando Sí, queda picando No, sí me pegaron como una palmadita No, Alejo, usted tuvo una niñez muy feliz A mí sí me dieron con... Te dieron fuete Pero venga, entonces lo que más me llama la atención de esto es que para aquellas personas que dicen No, es que a mí me mandaron unos químicos, un champú que huele horrible Una cantidad de cosas químicas que estamos en la era de rechazar lo químico, volver a lo natural Entonces aquí hay una excelente recomendación, obviamente Sí, aquí hay una excelente recomendación, excelente alternativa Obviamente en el mercado hay muchos productos, hay unos muy buenos, otros no tan buenos Ya es una elección tuya Es lo que te convenza, es lo que te llene, con lo que te sientas seguro Lo que te brinde la confianza que necesitas para poder utilizarlo Norelli, qué historia tan inspiradora, tan linda Qué bueno que a raíz de una situación que no fue tan buena en tu vida Hayas podido crear esto, una marca, un emprendimiento, un propósito Pero además de esos productos, ¿qué otros consejos le puedes dar a las mujeres Que ya están trabajando desde adentro hacia afuera Que ya están usando productos que les pueden ayudar para el crecimiento del pelo ¿Qué otras cosas pueden hacer? Vea, lo que usted puede hacer es ser feliz Sea feliz, haga cosas que lo haga feliz La gente normalmente le dice Si tiene deudas, tranquilo o tranquila, por una deuda no se va a cargar el mundo O sea, uno se muere cuando le toca el día Sí, 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 pero mucha gente genera cierta reacción cuando le dicen Vea, es que sea feliz Y la gente dice, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? ¿Cómo soy feliz? Pero ahí dijiste al menos una Haga cosas que lo hagan feliz Por ejemplo, hay que salir de la rutina Si tu rutina es trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo Entonces, un día cualquiera, no llegue a la casa Desvíese un poquito y vaya a tomarse un café O si le gusta el helado, vaya a tomarse un helado Lo hacía mi esposa que vea el programa De vez en cuando nos haga Palacano, que desvíese Desvíese un poquito Termina jugando fútbol hasta las 2 de la noche Termina jugando fútbol, le gusta el fútbol Sí, claro Vaya a juegue fútbol, no pasa nada ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde encontramos más información de todo eso? Que le podamos contactar para hablar de casos específicos Claro que sí Nosotros tenemos asesoría personalizada Es una marca que lleva 3 años en el mercado La hemos desarrollado con mucho amor, con mucho cariño Realmente soy una enamorada de la marca Y deseo que todos ustedes se enamoren también Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Arroba Ayaca Oficial Ayaca con la Y y la K Sí, exactamente Ahí encuentran la florecita de colores Ayaca Oficial Muchísimas gracias Gracias, felicitaciones Estaremos muy pendientes de tus redes sociales Y Alejo, yo te tengo otro consejo A ver Para no tener tanto estrés Y suena muy fácil decirlo Pero es vivir el presente Porque el estrés es exceso de preocupación en el futuro Yo les tengo otro consejo ¿De qué va a pasar? Yo les tengo otro consejo No hay nada que quite más el estrés que los peluditos Vengan este domingo A Mascotas al Parque Para que toquen peluditos Los conozcan Que realmente es bien, bien bonito Aleja, hoy es el día Y sigue siendo el día del no ascensor Entonces, hay que ir por las estrellas Hay que practicar Yo voy a apreciar este Saloncito aquí para hacer ejercicio Mientras ustedes piden el programa Listo ¿Qué? Claro, es que eso es fácil Chao Alejo, no te voy a acompañar esta semana ¿Te acuerdas? Ah, sí A partir de mañana Tendremos otra No, mentira No, no, no Pero mucha suerte en el viaje Muchas gracias Te voy a extrañar mucho Igual a todos los televidentes Les mostraré muchos videos de mi viaje Y aquí estaremos Próximamente Dentro de ocho días Pero no vayas a llorar Ya está llorando Ya está llorando No la verán mañana Así que mándele mensajes En su Instagram Alejita Te extrañamos Etcétera Nos veo mañana Mañana aquí tomándole algo A las tres de la tarde A las tres de la tarde A las tres de la tarde ¡Suscríbete al canal!